que la propuesta de ustedes con su club ha sido una propuesta para ser un efecto multiplicador para que hubiese entre los muchachos, sobre todo entre la juventud, alguien que pudiera la palabra enorme plaza, continuar con la idea que las tardes han traído. Bueno, pero Leonardo seguramente le llama mucho la atención ese tema, pero de verdad en alguna charla que tenía con Gabriel él decía que era imposible todo lo que pasaba con el blog, que la gente ni lo miraba, que los compañeros y toda la gente no entraban los enlaces, hay mil enlaces que son infinitos, por favor, y no lo hacemos, todos tenemos esa complicidad allí tan tenaz. Entonces yo quería decir eso, Gabriel, reafirmarme que sí, ahí tiene que haber una cuestión generacional allí, que ustedes como los profesores, como los maestros, como los que tuvieron la iniciativa, allí al lado de otros como comenzó la fundación, la fundación comienza y no había nadie más en Cali haciendo como grupo pequeño lo que nosotros hacemos. Y ahora hay 30 tertulias en Cali y nosotros hace 23 años comenzamos cuando existía la Cámara de Comercio como tal a nivel cultural y pro artes, pero no había nada más. Entonces ustedes comenzaron. Y hay que de alguna manera, alguno de nosotros, alguno de nuestros hijos, continuar con la idea. Que le guste lo importante. No, pues es que el que hace esto es porque le hace a la gente. ¿Esta? ¿Esta? Sí. Gracias por la gracia. Ah, sí. Muchas gracias. Muy bien, un padre.